Este partido ya se enfrenta, Fernández que deja correr la pelota, recupera a Villafaña, la deja para Lozano con el disparo que va directamente al travesaño, tocaba y tocaba Necaxa, se pide a la pelota y luego Lozano dispara de larga distancia, entró, pero ahí estaba la persecución de Abella, desde aquí le pegó y en el fondo, ahora Acevedo, los porteros mantienen el 0 a 0. Pues la verdad, el partido muy entretenido, ya con dos tiros de larga distancia, yo creo que es una buena variante y Carlos... Grandes, a primer poste, se movía Javi Baez, allá va el servicio, pasaba Alvarado, recientra, gol... Gol de Necaxa, Barragán aparece para empujar, después del intento de Alvarado, le queda Barragán que la empuja. Habían marcado el fin de semana del empate frente a Pumas, está enrachado Barragán a los 8 minutos, el Necaxa le está ganando a Santos 1 por 0. Caprieta, Alcoba se suma al ataque, Lozano le devuelve a la pared, Alcoba dentro del área, ¡Gol! Gol, golazo de Alcoba, Siboldi no lo puede creer, no fue Fuch, no fue Lozano, fue un central, fue Alcoba, Necaxa y Santos están 1 a 1. Sí, la verdad es que... y le dejó. Atención, porque no hay fuera de lugar, reclamaba la defensa de Necaxa, después Fuch con el disparo, todavía queda el rebote. Antes sin paisijera, pero tiene que ir a rescatar. Ya me fui a mi época, saludos a todos ellos. Allá va el disparo por parte de Lozano, otra vez, era demasiada la distancia, obliga a retroceder a Josgar, que después con mucha seguridad tiene que meter... Acardía, Matías mandando servicio, cerrado, primer poste, Acevedo impresionante, le acaba de quitar un gol cantado a Barragán, que peinaba primer poste. Unos 23, 24 metros del arco, fácil el tiro y ahí el desvío de Carlos Acevedo para enviar la pelota hacia el tiro de esquina en la primera de Necaxa a Miguel España. Pues otra vez Matías Fernández, la verdad es que sabemos de su capacidad técnica. El córner otra vez para Necaxa, remate que va arriba del arco de Acevedo, en este buen intento de parte de la escuadra necaxista con... Muy bien, y yo creo que con este cambio... Ahí está Furch, el remate de Furch, era jugada de gol para Julio Furch, se levanta bien, marca uno a uno, El centro cerrado, la pelota que coqueteaba con el travesaño, buscando el gol olímpico. Oportunidad para el equipo lagunero, aquí puede ser el tiro que desvía Gutiérrez, Josgar en una... Alvarado, ahora el servicio es bueno, oportunidad para los rayos, el disparo, gol... ¡Gol! ¡Víctor Dávila! ¡El gol de los rayos! ¡El gol que los va a llevar a la final al Necaxa! ¡Ahí en el área, domina bien la pelota de Caza y está marcando el gol, el gol que mata!